Aquí comienza, en antenas, el show en vivo de La Fiesta Ahí va Oye No Bueno, pármelo más Ya, mi amor, muy bien Ahora que estarás muy sola Entre sabanas y cama Dime ahora tú, ¿qué es lo que harás? Todo ya es casualidad Ahora ya no soy un beso Dime cuál excusa inventarás Inventarás Que no hay tiempo Que todo ya se ha apagado Inventarás Que ahora te amas mucho más Inventarás Que ya les vuelve Inventarás Que fue la suerte Que no es contrará Tu excusa Una más Una más Y está más contentísima De noche esperándote Bajo tu casa Apriétame la mano Ya nos vamos Y está más contentísima Cuando mirando noches No te importaba Que la lluvia ya cayera Suena de hermosísimas Recuerdos y recuerdos Que me sugerían Que de todas formas Algún día diré Que estaba contentísima Pero nunca te dije Que gritaba dentro de Dios Aún más todavía Ahora que estarás muy sola Entre sabanas y cama Dime ahora tú Dime ahora tú ¿Qué es lo que harás? Todo ya es casualidad Ahora ya no soy un beso Dime cuál excusa inventarás Inventarás que no hay tiempo Que todo ya se ha pagado Inventarás que ahora te amas mucho más Inventarás que ya eres fuerte Inventarás que fue la suerte Bien no encontrarás Y no encontrarás tu excusa Una más Una más Y está más contentísima De noche Esperándote bajo tu casa Apriétame la mano Ya nos vamos Y está más contentísima Cuando mirando noches No te importaba Que la lluvia ya cayera Soy la vela Cosísima Recuerdos y recuerdos Que me sugerían Que de todas formas Saldría Mira Que estaba contentísima Pero nunca te dije Que gritaba dentro de Dios Aún más todavía No sé qué la No le hemos de grito para acá Y Mura 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 Esperándote bajo tu casa Apriétame la mano Ya nos vamos Y está más contentísima Cuando mirando noches No te importaba Que la lluvia ya cayera Soy la vela Cosísima Recuerdos y recuerdos Que me sugerían Que de todas formas Algún día diré Que estaba contentísima Pero nunca te dije Que gritaba dentro de Dios Aún más todavía Y está más contentísima Pero nunca te dije Que gritaba dentro de Dios Aún más todavía 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 No, 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 no Para ser reduciado Vamos 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 Enseñame Ay, enséñame Ay, enséñame A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me dabas tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar Sin recordar el daño Tengo mucho Tengo mucho que aprender Tengo mucho que aprender de ti Amor Tengo mucho que aprender de ti Amor Como olvidar Como olvidar Como olvidar los enfados Como cumplen las promesas Como días Cada día Cada día Tengo mucho que aprender de ti Enséñame, ay, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tú Cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidar los empados, como cumplen las promesas Como mías cada día Tengo mucho que aprender Como olvidar los empados, como cumplen las promesas, como mías cada día Tengo mucho que aprender de ti, amor Están ilusionadas, las combas de ti, amor Tengo tu lujo para ti es que para prima Lo das siguiente que es en crimen, el coro Lo del mar, lo del palante, lo del palante, al coro, al goza, al goza Lo del mar, lo del salgo, al goza Lo del alamo, el presidente Bueno, la seguridad el presidente Tengo al gusto, la palma, la postura, divante Levante, levante Llegaste a mi vida como una tormenta en el mar Llenando de fuego y pasión cada espacio en mi cuerpo Fuiste mi rayo de luz que me alumbró el camino Una nueva sensación, sentirte solamente mía Por más que juré que jamás volvería yo a amar, 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 amar Con suaves caricias lograste bajar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eres una fiera sin disfraz, hizo de mi sorpresa Y ahora te vas, con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Por más que juré que jamás volvería yo a amar, 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 amar Con suaves caricias lograste bajar mis defensas No me pude imaginar que tu sonrisa ingenua Eres una fiera sin disfraz, hizo de mi sorpresa Y ahora te vas, con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras, combatido toda mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Y ahora te vas, con mi cariño acuesta Con mi corazón como equipaje, donde guardo todo nuestro amor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Me sirvieron todas tus mentiras, combatido toda mi dolor Y ahora te vas, y por favor no vuelvas Mándale un beso a Martín y a Gaví, Martín y a Gaví, por favor Un botazo verde, un botazo verde Bueno, Martín, si es que se va, yo levante la palma, vamos, vamos, loco, vamos, vamos Máquina, baila, baila Si tú no me quieres, dime qué voy a hacer Anda dime mami, que voy a enloquecer Yo quiero que me quieras mami, aunque sea un montón Pa' besar tu boca, que me sabe a tu ropa Máquina, venéname, ven, mamá, dame Pero no me olvides, porque yo te quiero Venéname, por favor no me olvides Si tú no me quieres, si tú no me quieres, porque quiere a otro Mami, 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 yo me vuelvo loco Yo quiero que me quieras mami, aunque sea un montón Pa' besar tu boca, que me sabe a tu ropa Máquina, venéname, por favor no me olvides Si tú no me quieres, dime qué voy a hacer Anda dime mami, que voy a enloquecer Yo quiero que me quieras mami, aunque sea un montón Pa' besar tu boca, que me sabe a tu ropa Envenename, mejor mágame, pero no me olvides Porque yo te quiero Envenename, mejor mágame, pero no me olvides Porque yo te quiero Si tú no me quieres, porque quiere a otro Mami, 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 yo me vuelvo loco Yo quiero que me quieras, mami, aunque sea un montón Pa' besar tu boca, que me sabe tu rol, mamá Envenename, mejor vándame, pero no me olvides Porque yo te quiero, envenename, mejor vándame Pero no me olvides, porque yo te quiero Báigalo, báigalo, bueno Por tu amor, por tu amor Para los pobres diablos presentes Pero mucho, mucho por los chapitas presentes Enamoradito estoy de esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer Enamoradito estoy de esa mujer Ella me tiene loco, no sé qué voy a hacer, mamá Envenename, mejor vándame, pero no me olvides Porque yo te quiero, envenename, mejor vándame Pero no me olvides, porque yo te quiero No me olvides, porque yo te quiero, envenename, mejor vándame